¡Oye! ¡A la noche estábamos ahí en la breja lo descarado! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Metiendo segunda y niñas y todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le llego a la policía ahora mismo! ¡Suscríbete! ¡Quien te mandó, no! ¡Quien te mandó, Ministro! ¡Quien se va a ayudar a Xere, no! ¡Quien querían ayudar a Xere! ¡Que los sentes a Chivo, Xere! ¡Que querían dar, que querían llevar! ¡Mira! ¡Que a ver el chance en una jala! ¡Que me querían llevar a Xere! ¡No! ¡Que me dejo! ¡Que me dejo que le voy a dar a Xere! ¡Que te acuerdas! ¡Aquí se van a meter limando! ¡Aquí se van a meter limando! ¡Aquí se van a meter limando!